Hoy llega José Antonio Crespo, invitado por la Fundación Colosio, viene a hacer un análisis del contexto nacional en el que se encuentra el país, hacia dónde va el país. Estará aquí en Hermosillo y pues quisimos adelantarlos para invitar a la plática y para platicar con él, como siempre lo hacemos continuamente sobre los temas del país. ¿Cómo está, doctor? Los saludo con mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, doctor, pues es que se han juntado tantos temas. Diario es uno, ¿verdad? Diario es uno diferente. Pero no sé si quisiera, yo lo había citado para, pues, también hablamos, por supuesto, eso, la crisis del sistema de salud, la salida de Germán Martínez, esa carta que dice mucho, lo hemos analizado aquí ampliamente en todos los espacios, diferentes voces. Pero ahorita el tema también del momento es el de los medios o si quiere empezamos con el de salud, porque el gasto de los medios. Ahorita el presidente volvió a abordar y yo me quedo con lo que dice, a ver, que haya foros, que se discute el tema. Siempre ganaban los mismos. Digo yo, pues, adelante por mí. Excelente que los gobiernos estén transparentando lo que dan de publicidad, que es legal, como él mismo lo dijo. O sea, es una publicidad legal. La cuestión es los criterios perniciosos, los criterios de privilegio y de garrota y zanahoria que siempre se han usado. Y pues, ojalá vaya en serio esto, doctor. Esperemos, ¿no? ¿Cómo ve? Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que la publicidad gubernamental, pues, es parte del trabajo del propio gobierno. Es decir, las mañaneras, por ejemplo, cumplen un papel también de información, de aclaración, de preguntas que se le hacen. Algunos no les gusta tanto el estilo de las mañaneras. Pero, en fin, es parte de la responsabilidad, diríamos, incluso de los gobiernos de informar, de aclarar. Se establece una especie incluso de debate con la sociedad. Pero también es la publicidad gubernamental, que sabemos que se ha gastado muchísimo en los sexenios anteriores. Con Peña Nieto, verdaderamente fue un despilfarro impresionante. Entonces, una cosa es que el gobierno sí pueda y tenga que informar y que pague publicidad, porque la publicidad en los medios, pues, es también los mensajes que manda el gobierno. Obviamente es presentar lo que está haciendo, pues, de forma positiva. Pues, es parte de lo que el gobierno hace. Tratar de vender que lo que está haciendo está haciendo bien. Entonces, eso es hasta cierto punto normal. El problema es, primero, los montos, que pueden ser excesivos como lo fueron, desde luego, en el sexenio pasado. Quizá también en otros pasos atrás. Una cosa es que se tenga que informar y que el gobierno... Y otra es, ¿cuánto dinero le vas a dedicar a eso? Porque al final de cuentas no es más que publicidad, no es más que palabrería. Como que habrían otras obras prioritarias, ¿no? Sobre todo ahora que está faltando el dinero para tantas cosas que se quieren hacer. Pues, está bien una reducción importante de la publicidad. Pero sobre todo los criterios, porque obviamente la relación que se establece entre el dinero de gobierno y los medios puede ser una relación perversa. Lo que comúnmente llamamos como chayote. Tú le pagas de una u otra manera, le haces llegar dinero a ciertos privilegios a los periodistas, a nivel personal a veces, o a los medios. Eso es cierto, a los medios que les pagas en publicidad mayor o menor medida. Obviamente a los medios les cae muy bien esa publicidad porque es parte de su gasto operativo, es parte de sus ganancias incluso. Y es el condicionamiento a las opiniones que vas a emitir a partir de eso. Eso es lo que se puede pervertir. Es decir, tú recibes un dinero del gobierno como medio y peor aún como periodista. Y entonces estás comprometido a defender ese gobierno, a hablar bien, a publicitarlo, lo creas o no lo creas, a bajarle a la crítica o incluso en el extremo a eliminar toda crítica a ese gobierno. Entonces ya se pervierte la relación gobierno-prensa y se pervierte la propia actividad de la prensa y los periodistas, que en principio es vigilar. O sea, en la democracia se concibe a los medios sí como informadores, pero también como crítica, como una vigilancia permanente. Ese es uno de los papeles fundamentales de los medios y por eso tradicionalmente le llamaban el cuarto poder o le llaman los tres poderes tradicionales del Estado. Y el cuarto poder, que es la prensa, es para vigilar a esos otros tres. ¿Qué está haciendo el Congreso? Si lo está haciendo bien o no. Si no lo hace bien, se denuncia. Y si se denuncia, se genera una presión ciudadana que eventualmente facilita o lleva o impulsa a que haya rendición de cuentas. O sea, la prensa, los medios cumplen un papel importante en la democracia y en la vigilancia y en la rendición de cuentas. Y es de parte de la sociedad generalmente. Hay medios públicos desde luego, pero prevalecen los medios privados. Y ahí lo que dicen los teóricos de la democracia es que debe prevalecer autonomía, desde luego, y pluralidad. Que hayan muchos medios. Obviamente cada uno de los medios tiene también sus preferencias, sus puntos de vista. Puede estar convencido más de un partido que de otro, de un modelo de desarrollo que de otro. Y en la libertad que debe de prevalecer, ellos pueden también expresar libremente. Yo como medio me gusta más el neoliberalismo, o yo como medio prefiero más una opción estatista, o qué sé yo, o me gusta más este partido que otro. Ahí lo importante cuando hay preferencia partidista, como ocurre en Estados Unidos, es que se diga. Es que se diga, sí, yo medio X, yo periódico, me gusta este partido. Y desde luego, por lo tanto, mis opiniones las van a tener que leer con esa perspectiva. Pero que haya pluralidad y, sobre todo, que haya autonomía para que se ejerza la crítica. De lo contrario, entonces, lo que ocurrió, por ejemplo, en el régimen priista, es que los medios estaban subordinados casi completamente, con alguna excepción por ahí, a hacer cajas de resonancia del gobierno. Entonces, se pervierte la democracia. Cuando los medios están subordinados al gobierno, mayoritariamente, siempre hay también algunos medios que se ubican en defensa del gobierno. Esos son, precisamente, el efecto del chayote. Entonces, tú puedes identificar ciertos medios que están pregados al gobierno porque están recibiendo privilegios y dinero, pero aún así, en una democracia, tiene que prevalecer la crítica, la autonomía y la pluralidad. O se pervierte completamente el sentido de los medios, como el régimen priista, y en lugar de ser un contrapeso y en lugar de ser un elemento de vigilancia en favor de los ciudadanos, se convierte en caja de resonancia y en propaganda del gobierno. Y si todos los medios estaban controlados y todos subordinados, casi todos como en el régimen priista, pues se pervierte ya el proceso democrático. Lo que hemos vivido en los últimos 30 años, diríamos, a partir del 88, con Cedillo un poco más, con los palistas un poco más, no al 100%, desafortunadamente, pero sí se avanzó en apertura, en crítica, en pluralidad, y eso contribuye, digamos, al proceso democratizador. Sin embargo, sí habían, de todas maneras, fuertes chayotes, y sí había una fuerte publicidad, y algunos medios solo veían que se pregaban al gobierno en turno, que habían sido muy priistas, digamos, y ahora eran muy panistas, y luego otra vez muy priistas, y otra vez algunos estamos viendo que se están plegando este gobierno. O sea, esa lógica como tal no ha cambiado por completo, esperamos que cambie, y sí, la clave está en que se reduzca el monto de publicidad, que no sea algo excesivo, algo ofensivo, incluso diríamos, como ocurrió en el sexenio pasado, que se reduzca ese monto, y yo incluso he propuesto que la publicidad se haga a través de tiempos oficiales, como el caso de la publicidad electoral, que parte de los tiempos oficiales que tiene el Estado, pues sean esos los que sirvan para la publicidad, y así se reduce el gasto, claro, en detrimento de los medios. Los medios obviamente no les gusta esa idea, porque dejan de recibir dinero. ¿Qué tanto vea el dinero, no? Como dice usted, la clave está en que se reduzca, y se transparente, y se legalice, ¿no? Eso es lo fundamental. ¿También las reglas? Sí, claro, que también haya esa comisión que el propio Peña Nieto ofreció, una comisión que va a distribuir los tiempos oficiales, pero autónoma, en primer lugar, que no dependa directamente del gobierno, sino que haya una comisión formada por ciudadanos, periodistas quizá, que tenga autonomía, otra vez la idea de la autonomía, y que distribuya ese dinero con criterios muy claros de rating, por ejemplo, que es un criterio bastante normal de decir, se le da más publicidad a donde tiene más alcance, y a los que tienen poco alcance, pues sí le damos algo, ¿no? Pero no mucho. Ese tendría que ser un criterio fundamental, y que se haga esa comisión que, repito, la ofreció Peña Nieto y no la cumplió. Ojalá se retomara y se hiciera esa comisión para que con plena autonomía y transparencia no haya esos favoritismos para que eso no se traduzca a su vez en condicionamiento de los mensajes y de las opiniones y de la información que se emite en cada uno de esos medios. Totalmente. Además, yo creo que algo positivo que está haciendo el presidente lo dijo ahorita, esperemos que lo diga a la práctica, se gastaron, por ejemplo, en el último año 10 mil millones de pesos en comunicación, 11 mil, algo así. Hoy se van a gastar 4 mil, más del 60% en reducción. Yo creo que eso es positivo. Sí, totalmente, totalmente. Se llegó a un exceso de publicidad, se pervirtió la relación de medios y gobierno, y además es un espilfarro, ahí sí, porque al final de cuentas no es más que publicidad gubernamental, no son inversiones productivas. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo en que se reduzca. Incluso, repito, mi propuesta ha sido desde hace mucho tiempo que se utilicen espacios del Estado. Por lo menos en alguna medida, ya se sabe que a veces esa publicidad sirve para subsidiar y financiar algunos medios, que a lo mejor por sí mismos con publicidad privada no saldrían adelante, y en la medida en que se requiere más pluralidad. Entonces el propio gobierno ha subsidiado medios de comunicación. Está bien siempre y cuando no esté condicionado ese dinero. Está bien, porque también hace falta pluralidad de medios, pero que no sea a partir de un sometimiento, digamos, al gobierno, porque entonces ahí ya se pervierte todo. Sí, porque es una cultura. Pues se necesitan por eso empresarios más que tengan valores también en donde, bueno, si el medio te va a pagar, porque el mismo presidente lo dice, es legal. No es ilegal recibir publicidad oficial. El proyecto Puente en los nueve años que tiene de existencia, bueno, en noviembre vamos a cumplir nueve años, siempre hemos recibido publicidad oficial. Es decir, nosotros jamás hemos escondido, hemos dicho eso. Gracias a Dios no vivimos, la mayoría de nuestros ingresos no son de publicidad oficial, pero no la condicionamos a los gobiernos a que van a dictarlo a línea. Ningún gobierno. Es decir, no vamos a tapar corrupción, no vamos a tapar lo malo. Es decir, y se aceptan las reglas del juego, punto. Es decir, con otra cultura y bajo una perspectiva también de ahorro, porque, por ejemplo, pues, no sé, tenemos nosotros un convenio con el Congreso del Estado y tenemos cuatro años, por ejemplo, con el mismo monto, que es una cantidad pequeña, pero que va a una empresa, pero no así otros que tienen cantidades desproporcionadas o que lo tienen tan solo, a lo mejor, un solo portal, un solo columnista, que es lo que pasa a nivel nacional. ¿Cómo se explica que alguien, que un comunicador pueda tener hasta 200 millones de pesos, 150 millones de pesos, doctor, por el amor, la verdad, eso es desproporcionado? Sí, sobre todo que una cosa es que fueran a los medios donde tú trabajas, por ejemplo, que tú trabajas en, como es mi caso, en Radio Fórmula, ¿no? Y que se dijera Radio Fórmula, fueron a dar 500 millones. Pues sí, a mí eso no me toca nada, a mí me pagan mi sueldo y punto, ¿no? Y pues se podría decir también de los comunicadores que están ahí, o lo que se va a decir, no, a este comunicador de Radio Fórmula, o de Radio Centro, del que se quiera, MBS, pues tiene su sueldo y muchas veces son sueldos muy buenos de los comunicadores, pero que les paga la empresa, porque son reditables, etcétera. Entonces una cosa es que le digas, tú le diste al radio o a la televisión un monto, incluso un monto importante, pero eso no necesariamente contamina o compromete a los conductores y a los opinadores que tiene ese medio, porque ese dinero no les llega directamente a ellos. El problema es cuando sí les llega directamente, cuando ya es personalizado. Entonces muchas veces, no sé cómo está la información que se dio ayer, he oído nombres, pero ¿a quién le está llegando? ¿Al medio en el que trabaja? O ellos tienen sus propias plataformas, creo que es el caso, en muchos casos. Entonces ahí sí, claro, les llega directo a la plataforma y entonces se está condicionando quizá las opiniones y la información que pueda dar ese comunicador. Pues ese es el problema. Separar también que si llega una cantidad a un medio, eso no implica, no necesariamente en todo caso, que los comunicadores y los opinadores que trabajan en ese medio van a estar recibiendo parte de ese dinero. No, ellos reciben su sueldo. Sí, no, totalmente. Es decir, insisto, pero los criterios sí deben de cambiar, doctor. Entonces yo creo que eso para mí es un paso. Yo en esta sí estoy de acuerdo con el presidente. No en sí, obvio, cómo aborda, cómo enfrenta. De repente la publicidad demasiado que le ha dado a Reforma, ese enfrentamiento con Reforma yo no lo entiendo. Hasta publicidad. De más en un tiempo donde Reforma también ya no es lo que era antes, ni es la escuela de rigor que nos tocó a los que pasamos por ahí con un René Delgado, con Samarripa. Es decir, no es ya esa escuela. Pero yo creo que en esta ocasión, si el presidente lo hace bien en el sentido de que aterrizar, que a ver, no puede estar. ¿Cómo es posible? Yo creo, por ejemplo, un López Dóriga o personas que están en medios nacionales, yo estoy seguro que ganan medio millón o más al mes. Estoy seguro. O 300 mil, 400 mil pesos al mes o más. Digo, eso es suficiente para mí en la Ciudad de México, por favor. Aparte de tener millones del gobierno, por favor, 400, 300 mil pesos es lo que Proyecto Puente Factura al mes comercial y público y todo. Es decir, 350 mil pesos esta empresa. Eso lo gana una quincena, lo gana una quincena, estoy seguro, un periodista nacional. Estoy seguro. Sí, no, por supuesto que son excesos y por eso la cosa es separar. En todo caso, cuando van a los medios directamente, le puede decir que es mucho también que digas, oye, ¿cómo le dan a tal medio o tal otro tanto dinero? Bueno, por eso habría que transparentar los criterios y decir, es que es en función del rating, por ejemplo, o del tamaño, qué sé yo, los criterios que se definan. Pero cuando ya el dinero llega personalizadamente a los conductores, pues sí, eso es más problema. Porque entonces sí se puede uno asumir, a los conductores o opinadores o periodistas, cuando el dinero ya les llega personalizados a ellos, o sea, ahí sí se puede asumir que hay un comisionamiento de las opiniones y de los puntos de vista. Eso es lo que se tendría que evitar y que esta comisión, que ojalá surja, ojalá que surja esta comisión para dar garantías a la sociedad y dar transparencia de que efectivamente se está repartiendo el dinero con criterios objetivos y que no condicionan la opinión. Porque, a ver, qué bueno que esté haciendo este ejercicio este gobierno, pero todos los gobiernos tienen también la tentación, y este para mí, como no es un gobierno necesariamente excepcional, sino que es un gobierno de un partido o más que está sujeto a las leyes de la política y a las tentaciones de la política, para mí en ese sentido no hago tantas distinciones entre los partidos, porque veo que se comportan de manera muy parecida. La tentación que tiene también un gobierno siempre es esa. Yo dispongo de recursos públicos, yo puedo dar dinero y puedo empezar a condicionar a los conductores y publicistas y medios que más influencia tienen, a darles yo ciertos privilegios y más dinero del que sería razonable, para que condicionen sus puntos de vista en mi favor. Esa tentación ahí está. De todos los gobiernos. Exactamente. En todos. En todos. Si esta no ha caído, qué bueno, pero qué nos garantiza que más adelante pueda caer en eso. Bueno, escondidas, como lo hacen siempre, ¿no? Oculto, así, no abierto al público. Entonces, la mejor fórmula sería con una comisión independiente, auténticamente, que sea la que maneja el criterio y la distribución de sus recursos. ¿Una comisión independiente del gobierno, por ejemplo? Sí, eso es lo que planteó Peña Nieto. Peña Nieto ofreció una comisión independiente. Sí, una comisión un poco con los criterios del IFE, del INE, del INAE, con ciudadanos, quizá gente, obviamente, que conozca de los medios, pero que ya no le responda directamente. Que no sea presidencia, vaya, el que esté repartiendo el dinero. O los departamentos de comunicación. Gobernadores o los departamentos de comunicación de las distintas dependencias, que ahora eso ya también cambia, porque se está centralizando todo en la presidencia o en alguna dependencia. Pero también los comunicadores de las diferentes instituciones disponían de muchos recursos y lo podían distribuir con criterios de compra-venta de opiniones, por ejemplo. Yo te paso aquí el dinero. Yo, Instituto, por ejemplo, Educación Pública o el que sea, te paso dinero a los medios, pero se habla bien del secretario. Entonces, eso es lo que tendría que cambiar para realmente dar una garantía y quitarle al propio gobierno la tentación de usar esos recursos en beneficio propio en términos publicitarios. Totalmente. Esta comisión sería integrada, por ejemplo, especialistas, conocedores de medios, y que con criterios de rating, ¿no? Con criterios de rating en cuanto, punto. Criterios de rating, a lo mejor algún otro por ahí, no sé, porque no conozco yo tanto el tema. Yo no soy de esos especialistas, pero hay muchos académicos que han trabajado los medios desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista comparativo. Hay mucha gente que... Hay organizaciones, está en la MEDI, por ejemplo, que busca la libertad de expresión, que busca, digamos, la transparencia. Entonces, gente que ha trabajado en eso podrían ser perfectamente miembros de esa comisión. Entonces, garantizarle a la sociedad que esos recursos se van a distribuir con criterios más objetivos y que no representan un condicionamiento de la opinión. Eso, con eso, sería muy importante para darle garantías a la sociedad y realmente quitarle la tentación al gobierno de malutilizar esos recursos en beneficio propio. Uy, ¿y usted cree que lo llegamos a ver? Porque yo sí veo la tendencia de... No, no sé por qué. Porque este gobierno le tiene reticencia a las autonomías. No solo de esta comisión de la que estamos hablando, que no existe, que tendría que existir, sino en general. Ya le quitó, ya desapareció al INE, a la evaluación educativa. Ha expresado que lo que no cree en las autonomías del INE, del INAI, en fin. No le gusta la autonomía a este gobierno. Por lo tanto, veo difícil que haga una comisión autónoma de este tipo para distribuir los recursos públicos. Para mí eso sería lo ideal, pero a este gobierno las autonomías no le gustan. Totalmente. Es decir, hasta ahorita, porque la tendencia es la concentración de los recursos, la concentración de la toma de decisiones, es decir, la centralización, el recorte para decidir el presidente o desde el centro qué se hace con el dinero. Pero, doctor, pues conclusión, porque ya me fui con otro tema, le cambié la pichada, pero sabía que lo dominaba también. Hoy usted estará en Hermosillo, viene a dar una plática, ¿verdad? Sí, así es. Me invita a la Fundación Colosio para platicar un poco, después del 2018, después de la elección presidencial, qué viene para la oposición en general, cuál es la situación de la oposición, qué pasa con el sistema de partidos, que fue duramente golpeado, obviamente, la oposición quedó en una situación muy endeble y en particular hablar del PRI, porque el PRI también está en una situación desde luego precaria, yo diría en la peor situación de su historia, más que en el 2000, por supuesto, y más que en el 2006. Entonces, se trata de hablar eso, qué pasa con el sistema de partidos, qué pasa con la oposición y en particular con el PRI. Bien, ¿a qué hora va a ser? No recuerdo, ¿hora sonora? A las seis. A las seis. ¿Hora sonora? A las seis y media, creo, sí. Perfecto, doctor. Pues nos vamos a ver por ahí a la noche, si no, en otro momento después de la conferencia nos veremos. Ya nos dijo por allá Bulmaro. Le damos la bienvenida a Sonora y, pues como siempre, gracias por su tiempo, doctor. Con mucho gusto. Nos vemos por allá. Claro que sí. Bienvenido a Hermosillo. Gracias al doctor José Antonio Crespo. Yo estoy de acuerdo, en verdad, con el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que está haciendo de que se transparenten, que cambien las reglas del juego. No es ilegal recibir publicidad oficial. Hoy dijo el presidente, o bueno, le decía a alguien, ¿por qué no elimina el dinero público de los medios? Pues que necesitamos difundir obra porque se paga por ese servicio y además porque también son empresas, es decir, de los medios de comunicación que no queremos afectar. Tiene razón. La cuestión es que no se pueden estar gastando cientos de millones de pesos en un medio de comunicación a nivel nacional o local también. Aquí hay medios que reciben cuatro, cinco, siete, seis millones al mes. ¿Cómo es posible? En Sonora también, por parte del gobierno de Sonora, hay que decirlo. Eso es muchísimo dinero. Cuando ahorita son los medios alternativos, son las redes sociales, son los portales, es otro criterio de medios, es todo lo que influye, lo que genera la opinión pública, lo que marca, es otra cosa que no es el medio tradicional. La cuestión es que se transparente a quien, que no se condicione, que haya un mejor reparto y que haya menos reparto, 50% menos, por supuesto. Aquí también lo positivo es que el Estado ha estado recortando este año el presupuesto a medios, pero que el gobierno de Sonora también, hay que decirlo, lo bueno y lo malo. Pero lo otro es que a nivel nacional tendría que ser una tendencia. No puede, por ejemplo, con todo respeto, a mí no me gusta, yo no soy nadie para criticar a otro medio, nadie. No tengo yo la calidad moral porque a mí no me gusta meterme con el trabajo de los colegas, sea quien sea. La verdad, cada quien responde y el periodista que esté libre de pecado y que tiene el primer tuit, no hay nadie, 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 que sea perfecto, que sea el que esté limpio de errores. No es cierto. Todos, todos tienen errores o algo que tú vas a encontrar. Lo que yo sí cuestiono es que no es posible que un López Dóriga que él lo está negando. Él dice que no recibió doscientos, es que treinta y tantos millones, pero que alguien así como él u otros de manera individual reciban tanto dinero, ahí sí yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Que si tienen empresa, está bien. Por ejemplo, mi empresa es Proyecto Puente y ahí está. Lo mío es, por favor, lo mío, lo de Proyecto Puente es una quincena al mes de López Dóriga. Me refiero a Proyecto Puente como empresa, es decir, porque somos 19, 20 personas las que vivimos de Proyecto Puente. Aquí el dinero se reparte de lo que tenemos y nuestro ingreso de públicos 30 a 25 por ciento de 30 por ciento del 100 por ciento es el ingreso público. La cuestión es que los conductores nacionales allá sí pagan bien, allá los conductores de televisión ganan medio millón de pesos a la quincena, un millón de pesos al mes. ¿Necesitan más dinero para vivir del gobierno, de los gobiernos? Ese es el debate, la verdad. Es decir, que los conductores nacionales son muy bien, ganan más que ministros de la corte, algunos. Estoy seguro. Esa es la cuestión. Digo, que ganen, no hay problema. Mientras le paguen una empresa, por mí que les paguen dos millones de dólares al mes, no hay problema. Yo no veo mal que una empresa pague bien. La cuestión es que todavía le tiene que dar el gobierno a un periodista, quien sea, no voy a personalizar. Puse el ejemplo de López Obriga porque él es el top ten de la lista y yo no tengo nada con López Obriga. Obvio, somos dos escuelas de periodismo diferente. Mi respeto es para él. No me voy a meter a evaluar su trabajo, pero la cuestión es que en verdad el gobierno, ese criterio, está bien lo que está haciendo López Obrador. Oye, a ver, ¿cuánto ganas y todavía te va a dar el gobierno? Millones, cientos de millones de pesos al año? ¿Millones al mes? No, no, la verdad, esa es la desigualdad que se debe combatir y que se abran foros, como dice el presidente, eso está bien, que se distribuya de manera diferente esto, por supuesto que sí y que se transparente y se formen otros criterios. Le recuerdo, suscribas al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su casa, a cualquier hora, en cualquier parte en su oficina, en el canal de YouTube, métase a YouTube, suscríbase a Proyecto Puente, nos ve como si fuera a ver una película de Netflix a cualquier hora y se quedan ahí los videos, en YouTube, Proyecto Puente o baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store para su iPhone, en Google Play para su Android o estamos también en ProyectoPuente.com.mx y a las 8 de la mañana de Megacable en el 151, 1151 HD Megacanal todos los días y 9.15 a fondo por todas partes impactando. corte y volvemos a ver